El Municipal de Guijuelo vivió el esperado derbi entre el Club Deportivo Guijuelo y Unionistas, que se decantó por el equipo de la capital salmantina por la mínima. Tanto la afición chacinera como la de Unionistas asistieron a la fiesta del fútbol con alegría y con una agradable jornada de hermanamiento. El Municipal contó con una grada supletoria para la numerosa afición visitante, consiguiendo un total de 1.500 personas entre el público. El partido comenzó bastante tranquilo, con dos equipos muy prudentes que no crearon ocasiones de gol en toda la primera media hora. El primer acercamiento de peligro fue esta cabalgada de Javi Borrego, que hizo reaccionar a Unionistas. En el contraataque, Unai remató ante Felipe y este salvó con una espectacular parada. En el primer tiro a puerta del partido. En la siguiente jugada, Ayerce fue el protagonista con este remate al palo. Los visitantes estaban cerca del gol. Los locales respondieron con una gran jugada. Payarés que la pone en el área, allí la recibe Carmona, que terminó disparando muy alto ante un Molina y abatido en el suelo. La mejor ocasión del guijuelo en todo el encuentro. Sin tiempo para más, la primera parte acabó cargada de moción. En moción que aprovechó Unionistas para marcar a los cinco minutos del segundo tiempo. Manjón que se planta en la frontal y batea a Felipe por abajo. Primer tanto de la temporada para Manjón, que serviría además para lograr la victoria. El guijuelo comenzó a generar ocasiones de peligro como esta de Dimas, ante la presión de ir perdiendo en casa. Los de Ángel Sánchez llegaban con peligro, pero se terminaban embarullando en los últimos metros. No se lograba el empate de cerca, ni tampoco de lejos, como con este disparo de Nacho. Unionistas tampoco se quedó a esperar y siguió poniendo en aprietos a Felipe en el área del guijuelo. Carmona le puso este balón a Payarés que el delantero no supo aprovechar bien ante Molina. El guijuelo reclamó esta mano de piojo en el área sin éxito. Los de casa tuvieron problemas en defensa y les costó más de un susto en el partido. Sin tiempo para más, el gol de Manjón sirvió para que Unionistas lograra la victoria, la primera de la temporada que el guijuelo cede en el municipal. El equipo alvinegro logra así certificar su buena racha, mientras que el guijuelo baja hasta el octavo puesto de la tabla. El equipo alvinegro logra así certificar su buena racha, mientras que el guijuelo baja hasta el octavo puesto de la Toussaint. El equipo alineador puede perder con mucho contexto para más, el guijuelo baja hasta el octavo puesto de la tabla. El equipo alineador puede perder con todos los altos puertos de la tabla. El equipo alineador tiene abuelan los estrategias de la tabla.